bueno amigos entonces aquí está lo del trabajo de los albañiles ya está todo terminado y bueno aquí tenemos a Wilder que está que está revisando ahí la chamba yo les hablo a los muchachos Diego que terminaron los muchachos y los del baño para cuándo? para el baño en el pasillo no, ah no, el baño ah porque ahí falta, ah para mañana ahí falta ahí repare como es don Mateo que hace la instalación de la tubería para lo que es el sanitario y todo eso entonces como no están enfermos ahorita mañana sale va? si mañana mañana primero yo solo bueno don Mateo vos se fue feo si vos todos pensando que él estaba haciendo el malo el malo va por eso que iba al baño cada poco y que si en realidad estaba malo pero así es la vida una vez te das cuenta que estás enfermo hasta que te tumba o hasta en ese momento le das prioridad porque a veces uno dice ah no tengo nada ya se me va a pasar ah todo eso un ratito bueno puede ser algo en serio si no pues lamentablemente es lo que está pasando a don Mateo verdad? ay hasta allá tiene más agua no de vista aquí ya se come te das cuenta ya se come porque ya lo consumió si 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 que bonito quedo sinceramente quedo chilero verdad? si y el otro cuarto ya se mostró o no? ya se mostró el cuarto ok si y el otro va quedando en el baño y aquí solo falta hacerle como su rampa mas que todo tirar el ah en serio y toda esa arena que está allá aquí se levantó para que ellos puedan trabajar tranquilo y como aquí se va a hacer un levantado general a todo va para que esto quede digamos así a nivel a nivel va para que el agua no se empose ni nada aunque aquí no se inunda nunca porque este es alto el agua siempre va para allá va para abajo si pero para que aquí no se vaya a emposear nada y venga casi a nivel con el resto va y que quede a nivel del puentecito oh entonces va a quedar la casa como a dos escalones de altura nada mas solo y se puso esto porque tenemos que entrar y subir va ah si porque si no iba a costar mas o no para echar el las tortas aquí a los pies o no si porque estaba un poco alto verdad? pero ya podemos mostrar muchachos de que ya para mañana pues ya no van a venir todos va no ya se quedan sin trabajo los muchachos y realmente si los necesitan porque aquellos andan buscando por donde sea andan buscando va a veces no tienen la oportunidad de estar en una empresa porque todavía no tienen edad por ejemplo los pequeños va así como el hijo Mateo todavía no tiene 18 años creo yo él ni el otro no tiene va Elfido Elfido es el otro y como te des cuenta el otro tiene 16 años el otro tiene 18 a cumplir 7 entonces como no tienen edad y tienen necesidad entonces la opción de ellos no es ir a robar como mucho verdad? que si agarran ese camino si yo he tratado de apoyarlos con trabajo no mas que he podido no mas que he podido no mas que he podido sinceramente pero a veces se termina vean aquí se vinieron a trabajar se quedaron ellos aunque no se necesita para ir mas lento va pero al venir ellos todo avanza mas rapido si entonces se quedan mas rapido sin trabajo todos también entonces por eso a un albañil le conviene agarrar la casa a él solito porque dura mas tiempo tu trabajo y se gana un poquito mas de dinero verlo en cambio aquí no aquí como había bastante gente bastantes ayudantes ganaron mas personas ganaron dinero pero durante menos tiempo que fueron este 18 días 19 días creo que se volaron hasta terminar 16 18 días 18 días 18 días no? si le pusieron ganado verdad? si porque 16 era cuando estabamos sembrando el pozo 17, 18 días 18 días no le metieron 18 días no le metieron desde el día que ellos comenzaron a hacer la primera batida de mezcla si agregamos los dos días que nosotros agarramos para limpiar aquí y medir que estamos hablando de 20 días de 21 días porque mas del sanjeo va que se hizo un día pero de pura construccion se hizo 18 días si ya solo cuando denominado que eso se saca en un día ya serian 19 días digamos maximo dos días 20 días pero si se hubiera trabajado rapido lastima que no ha venido el material pero ahora iba a venir no? posiblemente viene hoy o mañana si no viene mañana pasado mañana y si pasado mañana no? bien ya no pasa de esos días porque son dos días no porque se pidió ayer si no puede tratar de ser mal te pidió ayer no no son mentiras hay una letra de escasez hay una letra de escasez en el material entonces dijeron que mañana hoy o mañana ya para pasado mañana sería ya como quien dice por ley o ajá pura ley a ley o mañana si y este bueno ojalá que próximamente doña Cici esté por acá ah si primeramente Dios yo ya lo comenté fíjate vos y pues una vez hicimos cuenta de todo de cuanto había verdad que nos quedaban 22 mil quetzales 10 mil estaban destinados para acá adentro que no se van a gastar 10 mil si se iban a gastar 10 mil pero incluyendo mano de obra gente y todo va pero tampoco iba a cuadrar los 10 mil pero digamos que con mano de obra y todo iba a cuadrar sus 7 mil 8 mil solo aquí a aquí va hacer cuenta del techo son 9 mil y pico el trabajo del techo quedaría un una cantidad de 8 mil más 9 mil estamos hablando de 17 17 mil va esa cantidad 22 mil menos 17 mil 5 mil si que es lo que queda para los trabajadores va y como es una semana se cancelan 3 mil 700 por semana de de este trabajo 3 mil por ahí albañiles y ayudantes ajá albañiles doy eso en cuenta son 3 ayudantes eh 1 mil 2 mil si puede 3 mil 500 se ocupa para trabajadores por semana eso quiere decir que nos quedaría un saldo de aproximadamente 2 mil que sale 1.500 1.500 1.500 1.500 ya no hay más se miraba grande la cantidad pero también los gastos de ella eran grandes también aumentaron también los gastos y como ahora casi todo está subiendo lo posible va pero si hay muchas cosas por ejemplo se está solicitando ahorita lo de la luz para meterla hasta allá porque tiene que entrar una posteado de la empresa ya no es de parte de la persona de la empresa porque van a digamos a numerar esto lo van a convertir en una calle con una calle de colonia entonces si si se gasto un poquito fuerte va si y el posteado es general va para todas las personas que van a vivir acá es una sola vez y en todo eso no cobran bien va bien cobran cobran 2 mil 2.500 es lo que se gasta ay si como son solicitudes para meter posteados no sé cuánto es exactamente vos pero el electricista dijo que tal vez 2.500 pero no se va no no podría decir exactamente fue aumentado pues ahí a ellos les conviene verdad uno no tiene que pagar por eso es es más que todo la solicitud que uno está metiendo va porque quiere servicio de luz ahí entonces como no es calle principal no que es privada podemos decir así entonces este ellos tienen como una solicitud que se paga no desconozco la cantidad pero si me dijeron 1.500 o 2.500 sea verdad o mentira eso pues no no sabría confirmarlo porque todavía no tengo el electricista estuvo aquí en la mañana ajá se dieron cuenta que el electricista estuvo aquí en la mañana midiendo muy cierto y dijo que iba a traer los tramites necesarios y nos iba a avisar en cuanto sale todos los dios estimados si exacto entonces ahí si muchachos quien todavía tenga el deseo de ayudar a doña Cici pues muchísimas gracias ella realmente sinceramente se lo merece doña Cici la hemos encontrado llorando la hemos encontrado sufriendo muchachos este ella no dice nada mucha gente tal vez no le cree pero Cachia y yo fuimos testigos de un día exactamente un problema muy grande ahí y doña Cici digo y Cici porque no dicen nada a ustedes si yo digo algo aquí me van a hacer daño amigo que hasta nosotros Cachia mucha gente dice que tal vez doña Cici es la problemática o digo así no es que los vecinos son digamos que tienen una vida digamos de que les gusta lo ajeno podemos decirlo así para que no escuche tan pesado entonces hay personas ahí que están metidos en pandillas entonces doña Cici no quiere hablar nada de eso porque le van a hacer daño a ella y si antes no se metían con ella porque ella no tenía nada y como ahorita tiene su refri tiene su tele entonces le dijeron que si ella estaba con cosas ahí le iban a robar todo le iban a palanquear entonces ella por miedo no dice nada porque ella no sabe si esto es real ella piensa que tal vez pues toda esta casa no puede ser verdad o algo así ella tiene miedo que le roben eso que ya lo regalaron yo sé que mucha gente la ha tomado como mentirosa muchachos pero nosotros en persona lo vivimos con Cachia solo nosotros estuvimos ese día muy cierto ajá ahí tenemos los videos ahí tenemos los videos entonces hasta nosotros hicimos una amenaza de que nos tomaron fotos de las placas y todo de cualquier cosa entre nosotros y yo alberguele pues que se vea asi es cara a cara vieron yo no le tuve cara a cara yo no le de miedo ahí va que se vea sin problema porque vos si vos te humillaste ante una persona si peor te va a querer agarrar entonces es de frente de una vez pues que se vea todo uno muestra la cosa salgamos para afuera les dije yo entonces se tuvieron asi como quien dice estos no son cualquier cosa entonces este si pasamos eso lo comentamos verdad por cualquier cosa va pero si lamentablemente estamos por eso de que nosotros pues nosotros podemos exponer todo lo que se ha visto lo que es pero exponemos a doña Sisi entonces por seguridad de ella mejor dejamos las cosas por la paz ella es por su lado nosotros tranquilo por aca y ya se acabo va eso pronto vas a tener doña si porque yo no gano nada con meterle en problemas con personas de allá ni que se metan en problemas conmigo entonces a la que voy a meterle en problemas es a doña Sisi porque ella es la que esta todo el tiempo ahí entonces por eso la encontramos llorando a veces y aparte que doña Sisi tiene que estar bien muy cierto ah si porque entonces se le hace mal si y pues no es doña Sisi la única va doña Priscila tampoco se siente bien ahí ella dice que ella se van a ir de ahí ella se van a ir de ahí ella se van a ir de ahí doña Sisi va doña Priscila y ella Sisi y van a hablar de que quedaron al final de acá nosotros también nos sorprendimos por los planes que tienen pero este ellos tienen que hablar directamente de que es lo que esta pasando si pero si se van a ir de ahí se van a ir de ahí las dos mas que todo si así es entonces si alguien más quiere apoyar a doña Sisi se le va a agradecer mucho muchachos y pues si no vamos a ver como le hacemos para seguir despacito aunque sea con la casa despacito por pasito el plan muchachos era sacarle de ahí lo mas pronto posible por las cosas que ella esta pasando pero si no se puede despacio aunque sea no queda adiós no queda adiós no queda adiós mas adelante vamos a platicar con ella mas a fondo y no voy a borrar los videos ahi los voy a tener y se los voy a mostrar un día por cualquier cosa no voy a mostrar ni cara ni nada siempre voy a mostrar este como se llama las grabaciones y el momento si es cierto porque para que va si de todas formas no tenemos nada que ver con esa gente entonces para que nos vamos para que vamos a seguir vamos a exponer algo así nos vamos a meter en problemas nosotros y problemas con ella si la cosa es evitar si asi es asi evitar entonces si dejamos hasta aquí muy bien los muchachos ya se fueron se fueron ya para la casa a descansar solo nos quedamos nosotros aquí a levantar las cosas que van a estar exacto y bueno yo creo que nos vamos a ir también bueno muy bien bendiciones donde quiera que se encuentren amigos y amigas